Las autoridades están detrás de Leito Oficial, el inmigrante venezolano que se ha hecho famoso por aconsejarle a sus compatriotas que vengan a pedir dinero a los Estados Unidos. Leito en un reciente video le ha informado a sus seguidores que por cada hijo que tengas el estado te regalas 5 mil dólares. Por eso yo no trabajo, porque el gobierno le da lo que le pertenece a mi hija por ser ciudadana americana. Gracias a este video, las autoridades quieren quitarle a su hija y deportarlo hacia Venezuela. Me llegó una situación y supuestamente van a apartar a mi hija de mí por culpa de ustedes. Y ustedes piensan que los niños van a estar bien con familias sustitutas, sabiendo muy bien que a veces los niños llegan en malas familias, donde no lo van a querer como lo quiero yo. La Administración de Asuntos de Niños y Familia estarían buscando quitarle su hija al famoso influencer venezolano llamado Leito Oficial. Esto luego de que el joven padre mostrara su día a día con su hija presumiendo ser beneficiado por las ayudas del gobierno actual de los Estados Unidos. El joven inmigrante, luego de invitar a todos los venezolanos a vivir de las ayudas del gobierno, ha sido citado por las autoridades. Ustedes muy bien saben que lo que yo hago es contenido y lo que hicieron no tienen perdón de Dios. ¿Saben por qué? Porque me llegó una situación y supuestamente van a apartar a mi hija de mí por culpa de ustedes, de su mal corazón. Ahora el joven corre el riesgo de que su hija sea puesta en adopción y él sea deportado hacia Venezuela. Leito Oficial le estaría mintiendo a todos con la situación actual de su hija. El famoso influencer venezolano estaría siendo desmentido por un amigo muy cercano a él. El amigo aseguró que todo lo que ha dicho y hecho Leito Oficial es una completa farsa. Atención autoridades de los Estados Unidos, yo vengo a desenmascarar a Leito Oficial. Lo primero que quiero decirle es que Leito Oficial no lo golpearon en ninguna van, él mismo se golpeó por su propia mujer porque la tiene amenazada. Lo segundo que quiero decirle es que tienen que ponerse activos porque Leito Oficial lo que hace es maltratar a su hija, dicho por su propia madre y por su propia mujer. El tiktoker venezolano ahora se encuentra entre la espada y la pared. Tiene que aclarar lo que está sucediendo o de lo contrario podría verse envuelto en un problema legal. muy grande. Recuerden que Estados Unidos no es Venezuela y que aquí las leyes sí se cumplen. Leito Oficial se tendrá que enfrentar ante las autoridades de los Estados Unidos y el reconocido portal de noticias llamado New York Post lo ha confirmado. Ahora el famoso tiktoker venezolano se encuentra en el ojo del huracán luego de pedir dinero para pagar la fianza de un delincuente. El delincuente se trata de nada más y nada menos que de Jesús Alejandro Rivas, un chico de tan solo 15 años que le disparó a un oficial y a una turista en el Team Square. Aunque Leito dice ser un personaje, a veces las redes sociales suelen ser un arma de doble filo y ahora se encuentra fichado por los noticieros más importantes de Estados Unidos. Leito no solamente se encuentra envuelto en este problema legal, sino que ahora las autoridades estarían buscando quitarle la custodia de su hija. Leito Oficial se pensó que Estados Unidos era como Venezuela pero lo que no se esperaba era que aquí las leyes sí se cumplen. Leito Oficial se quiere fugar a Canadá con su hija y su esposa para evadir a las autoridades de los Estados Unidos. Me voy para Canadá, por culpa de ustedes, me sacaron de Estados Unidos. Tanto que me costó estar aquí. Me voy para Canadá, tengo todas las maletas aquí. Mi esposa está devastada también. Y sé que voy a lograr, sé grande, por ustedes, la envidia, los calcómen. Llegó la abogada. Llegó la abogada. Llegó la abogada. Las autoridades se habían tardado mucho en hacer algo con este personaje, el cual se ha dedicado a burlarse de todos los ciudadanos que pagamos impuestos aquí en los Estados Unidos.